¡Vamos! Facundo Solve ¿Falta alguien? Ok ¡Vamos! 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 Empezamos segunda categoría Zona B Mesa 2 Ortiz Carlos Santiago Serra Nicolás Noturno Mesa 3 Zona C Francisco Carpio Cristian Castañola y Luca Marcial Mesa 4 Salvatierra Marcelo Lautaro Carrera Ignacio Serra y Miquel Aciacobe Queda pendiente una zona que se juega después de la final del Mesa 1 Gracias 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 Bueno vamos de vuelta porque faltó Gaby que no prestó atención a la lista en Cristo está penalizado Jorge Garca Gracias 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 Bueno vamos con las zonas otra vez Zona B Mesa 2 Ortiz Santiago Serra y Nicolás Noturno Mesa 3 Carpio Castañola Marcial Valentino Zona D Mesa 4 Frazón Carreira Ignacio Serra Restan 2 zonas que cuando termine la final se empiezan Gracias No 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 dale Gracias. 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 Gracias.